El director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano Ramos, confirmó que el Consejo Directivo determinó, aún con la negativa de los trabajadores, invertir cerca de 400 millones de pesos en el edificio de Ciudad Judicial Laboral y hasta una plaza comercial con estacionamiento. Primero, respetar la posición de mi amigo Choco sobre una propuesta que se presentó ayer en el Consejo Directivo de Ipejal, donde lo que se ha acordado es invertir en un desarrollo inmobiliario que va a traer una tasa de retorno de más del 17%, que es mayor a la que hemos obtenido o hemos planteado en los últimos proyectos que hemos aprobado. Es un proyecto que viene a darle una plusvalía a un inmueble de cerca de 56 mil metros que tenemos en Tezistán, donde solamente se estarán técnicamente arrendando 8 mil metros y que se estará plusvalizando el resto de la propiedad, generando negocios complementarios muy importantes para Ipejal. El director del Instituto defendió el proyecto que bien pudo haberse desarrollado con el presupuesto del gobierno del Estado, pero será con el efectivo de los trabajadores y a la vez reconoció que puede ser un gran negocio inmobiliario. Bueno, yo, más allá de lo que el gobierno del Estado ya ha determinado, la posición que tengo como director del Instituto es que tenemos la posibilidad de hacer un gran negocio inmobiliario, tener la posibilidad de obtener un flujo durante más de 20 años de una importante cantidad de dinero, que son más de 2.600.000 pesos más el índice nacional de precios al consumidor, que es lo que se ha pactado en este acuerdo. O sea, Carlos, en materia inmobiliaria es un gran negocio para pensiones. Le vamos a dar mucha certeza y seguridad al patrimonio de Ipejal y aparte vamos a hacer un gran negocio inmobiliario. Entonces, reconoció también que no solo se trata de la ciudad judicial laboral, sino que además Ipejal se involucrará en construir una plaza comercial y un estacionamiento. Vamos a hacer negocios complementarios, como la posibilidad de desarrollar un negocio con un estacionamiento para más de 350 automóviles, más una plaza comercial y vamos a poder ofertar terrenos en una superficie de cerca de 35.000 metros para hacer otro tipo de negocios comerciales. La verdad, es un negocio redondo para el Instituto de Pensiones. Es un negocio de los más rentables que ha hecho el Instituto en los últimos 20 años. Y yo, la verdad, tengo la tranquilidad de que si se llega a complementar este proyecto que necesita la aprobación del Congreso, tenemos la garantía de pago del gobierno del Estado y de su crédito, que tiene una buena calificación, para garantizar el ingreso al Instituto. Finalmente negó que se vaya a convertir en una inversión fallida o seguir los mismos pasos de Chalacatepec. Santa Cruz de la Soledad o Villas Panamericanas. Primero, quisiera aclarar dos temas. Uno, una inversión fallida es donde pierdes dinero. En las villas panamericanas no vamos a perder dinero, pero era un tema con particulares. Hoy, en ese tema, es un asunto con el gobierno del Estado, que tendría que ser avalado por el Congreso del Estado, con lo cual garantizaríamos al 100% obtener nuestros recursos y, por lo tanto, no habría ningún riesgo y solamente tendríamos beneficios. Dos, tenemos hoy en puerta la posibilidad de desarrollar un terreno que estaba técnicamente ocioso y que nos costaba dinero el mantenimiento de la vigilancia y que tendremos obras complementarias por arriba de 200 millones, que no son inversión de IPEJAL, que le van a dar una pluralidad mayor a los terrenos que no tienen que ver con el proyecto de la ciudad de la UJAL. Seña de informativa, Víctor Monal Chávez Ogazón.